buenas a todos locos qué tal estamos locos ya nada estamos aquí estoy grabando si estoy haciendo algo porque si no está un poco tarde la verdad pues el nivel 25 de las 4 era seguramente hay que hacer cositas por la tarde no es que trabaje pero es casi pero no la verdad ni siquiera sé a dónde ir ni qué hacer vale tengo todo lleno no sé no pero aguantos para destruir a lo mejor es por aquí es que no lo sé vale Vale, a ver qué tenemos aquí... Uy, qué bonito. ¿Qué diréis? Bueno, no sabiendo realmente nada de esa serie, Manu. Ya, 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 lo sé. Sin saberlo, lo sé. Sin saberlo, lo sé. Sin saberlo, sí que lo sé. ¿Eh? A ver... Si sabemos que está aquí... Vale, aquí. La verdad es que ahora que lo pienso... Alex es el más muerto... Es el más muerto que yo, pero... Yo no estoy muerto. ¿En serio? No, no, no no. ¿Pero si eres disparado en la cabeza? a ver oh, es hit points ah, que piensas, bueno si que verá que subiré vídeos porque están programados todos y son vídeos que están a los tipos de los días porque bueno no, no, no porque realmente este vídeo será realmente después, bueno este vídeo está programado igual que los otros anteriores o sea, que todos los yo se exigen sacrificio, todos, todos todos, están los anteriores como los siguientes están más programados voy a utilizar la pistola no tengo mucho de engranajes el otro se ha caído sí, creo que sí a ver madre mía, odio esta forma de cámara cámara, no, es que lo está haciendo hoy ya mira, mal seguramente este vídeo sea el 27 porque son cada 4 días no, sí imaginaos lo que y el doctor me huele muy mal el doctor reyes better keep me distanced let's just eat, ok los pasos went quiet pero it doesn't mean they're going to stay that way if I'm going to die in this place I'm not going to do it hungry I'm not going to die save a man's stomach save his soul finally a little positivity once reyes finishes the boat we'll be back to civilization in no time and what a tale we'll have to tell a tale I hope I never hear him again we can take the boat out at high time no we can't don't start that bullshit again lara lara isn't the only one who thinks we're trapped reyes mathias may be insane but he was certain about it I saw it in his eyes he thinks resurrecting him because the key to getting off this island god it sounds crazy ya te digo sobre todo sabiendo que eres tú el sacrificio jaja we have to face that she's right when that storm hit the endurance I felt it something dark something alive this place is cursed dun 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 where are you going there are ruins beneath that old base in the cliffs something in there led them to believe they could control the storms I've got to find out what they discovered once we're ready to leave we're leaving whether you're back or not I won't leave without you you would have to go to Sam I mean they're looking for you literally you're the sacrifice you're the sacrifice well I don't think I have anything no I'm going to get to the ritual tree but in that monastery we need to fix that boat I don't know how I'm going to convince the others to take it inland rather than off this island but I have to find a way Reyes won't be easy she wants to get back to her daughter and she's in pain over wrath we're all alone we're all alone I still don't know exactly why Matthias wanted Sam in the first place but it doesn't matter she's back with us now she's safe well no 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 para nada como lo sabía es que lo sabía me lo imaginaba pero si lo sabía la cosa es que creo que si es por ahí lo sabía sabía que ese sitio era importante no sé por qué y como para escalar a ver si querías que funcionara el ascensor si querías que funcionara el ascensor lo llevas claro hija mía aquí no funciona nada mejor tengo que dar la vuelta por aquí perfecto vale no he cogido nada vale es que no me hace falta ya tengo suficientes balas y eso es que gasté muchas en su momento no se donde hay que subir ahí arriba una cajita un regalo esto cumpleaños pero te vas a sentar en la tarta bien bien a ver puedo ir para allí exacto hay un cuervo o un córbido cuantos córbidos cuantos córbidos ay dios cuanto ejercicio ya me he tolerado mi libro luna de bruto ese meme ya está muy quemado eso es absolutamente malo esas malas personas de la Endurance tan... tan trágicos pero honestamente eso adiciona al drama no solo es esto la tierra de la mythical de Yamatai sino que los cajones y los cultistas modernos lo asegura al menos dos documentarios tal vez una serie oh dios este lugar va a ignitar la imaginación del mundo y yo voy a estar justo en el centro de todo tan enorme riqueza todas mis chips estuvieron en este único número solo tengo que ser cuidado ahora esta situación podría ser fuera de control en una cita una vez que tengo este compañero de Matias puedo convencer que hay mucho para ganar en cooperar quiero decir él no puede creer las cosas que le presta a estos hombres ¿no? están perdidos y confundidos me voy a ayudar a traerlos a la civilización los esponsores oh los esponsores van a linear para esta exclusiva la historia es enorme bueno básicamente que esta isla es más de lo que podría haber esperado que bueno los isleños están absolutamente locos y esa pobre gente del Endurance tan trágico pero que honestamente se suma al drama no es esta la tierra mítica no es solo esta la mítica de Jean Matthij sino que también los naufragios los culturistas algo culturistas o modernos o algo así bueno que básicamente amerita al menos dos documentos o documentarios y quizá incluso una serie bueno que básicamente este lugar van a ser la imaginación del mundo que va a estar junto en el centro de todo un gran alivio todas mis fichas estaban en este número solo necesito tener cuidado ahora en esta situación podría ser ese control en una brilla y cerrar de ojos una vez que tenga la atención de ese tal Matías puedo convencerlo de que hay mucho que ganar cooperando ves como tiene algo este señor simplemente están perdidos y confundidos y ayudaré a traerlos de vuelta a la civilización y que algo si que los patrocinadores se van a alinear para esta exclusiva la historia es enorme es gigantesca no me he fío de de Whitman y no dices nada Lara nada nada cero yo aquí traduciendo eh pues he visto algo uy si son 15 ni de coña voy a cogerlos todos eh como voy a llegar hasta allí estoy enterada aquí ah vale por aquí vale estoy enterado a ver si caes las escaleras uy eso me da muy mala pinta eh eso me da muy mala pinta eh a ver rrrrrrrrrrr蛤 se cayó Si, creo que es uno Un oso caído La cosa es que no se han ido Uy, he visto algo Ah, vale No, no, no es por aquí Vale, vale, nada, 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 nada Nada, nada Vale 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 ... ... ... ... ... ... No está en el lado disto. ¿Te harían que ir a la OMS? Sí, dicen que hay gente que estaba en el trabajo de la salvación y nunca... ¡¿Qué tal?! ¡Hey! ¡Hoy necesito ayuda! ¡Nos he en donde está! 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 ¡No he en donde está! ¡Nos he en donde está! ¡Nos he en donde está! ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo han llegado? Bueno, sí No voy a preguntar cómo han llegado hasta aquí De la misma manera que nosotros A ver Yo solo tengo Ya hasta ahí 45 Así que Tengo que aprovechar Todo el tiempo posible A ver Ahí diréis Bueno, podrías editar los videos Y a lo mejor La verdad No tengo ni idea de por dónde ir O sea, un ¿Será que aquí hay una Una tumba? Bueno, me da igual Creo que es por esas escaleras A ver Que coja ángulo Perfecto A ver Creo que es Mira, se van de la punta Hasta allí Bueno, da igual Madre mía Madre mía Madre mía Ok ¿Qué es aquí? Ah, nada, a lo mejor hay algo por aquí, ah, no, vale, es por donde hemos venido, nada, nada, no me hagáis ni caso, estoy loco, y que hago como se puede, ir por allí, de vuelta, bueno, nada, nada, está hecho así, no sé, para volverte lo más loco, aquí podemos entrar, así que no podemos entrar, ¿cómo llego hasta ahí? ¿Cómo llego hasta ahí? No sé, pero no entiendo, ah, vale, no será por aquí, ah, 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 ¡Suscríbete! ¡Los Oni están aquí! ¡Sí! ¿Quieres que nos encuentre? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a la chica! Vale ¿Aquí hay algo? ¡Hala! Ehhhh... No sé si... Competition bow o algo así Que no saques, para que sirve Hacer algo así para penetrar árboles, ostras. Esto se que serviría para algo, para que si es un plan de penetrar incluso cuando hay un casco, dios. Vale, pero no sé si ponerlo o no, o mejorar el arco está bastante mamado, eh. Es que la escopeta ya está bastante, eh. ¿Sabes qué? Mejorar el arco, ¿cuál? No tengo ni puta idea. ¿O más flechas? ¿O esto es para agua estabilizante? Eh. Vamos a arriesgarnos a más flechas por lo menos. Eh. A ver. Que asco. Eh. ¿De cuándo se ha muerto aquí? Ah, que todavía funciona. ¿De qué tengo que hacer? ¿En serio? ¿De qué tengo que hacer? Tampoco funciona esto. Ojo, ¿me puedo colar por aquí? No, no. Parece que no se vaya a vencer, eh. No hay idea es que tengo que... Tengo que quitar las cuatro ruedas. Bueno. Vale, vale. Es bueno saberlo. ¿Y qué tengo que hacer? ¿O cómo puedo llegar? Hasta... Vale. Parte de esto está... Hecho. Oh. Vale. Bien, 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 bien. A ver. A ver. Es... Vale. Oh, aquí va a ser una. Vale. Mira, una manera de bajar consecuente. No hagáis eso, niños. A no ser que sea con una cuerda. A ver. Vale. A ver. Uuuuuh. Vale. No saltar por aquí. Para mí, eso he cogido eso. En fin. Hola. Buenas aves. Pero ¿cuándo sois, chicos? Oh, mira. Un libro. Va. Va. Es fácil. Lo observéis vosotros. Creo... Que tengo que... Eso. Vale Vale, tengo que quitar esta Y luego esa ¿Cómo? No tengo ni idea A lo mejor más arriba Hay otras Bueno Ya, el otro Hay una cosa ahí Ya la cogeré Vale 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 Sí, sí, pero Pero ¿Cómo quito Esta? Tengo que llegar Allí ¿Cómo llego esta ahí? Ah, vale Buen sitio para dejar Las cosas Eh, aquí no hay nada ¿No? ¿Cómo llego esta ahí? No No A ver Mira, a ver, espera, espera, a ver, creo que sé que tengo que ir para arriba, vale A ver, no puedo subir más rápido, fijaos A ver Vale 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 ya se esta quitada y esta no y no se donde quitarla esta debajo creo tengo que llegar de alguna forma allí abajo y no se por donde hay unas escaleras ahí esta ah vale ah no 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 ah vale ah vale ah 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 A ver Vale Vale ¿Te imaginas eso tan tranquilamente? Que no quieras problemas No da igual A se pensará que hay Pero si le he dado Vale Vale 1,2,3,4,5,6 Ahí hay algo ¿Cómo? No entiendo ¿Qué era? ¿Ah, son mapas o algo así? No sé qué era Wow Es un trono No me fío en nada Hay como barricadas por ahí Aquí hay pelea Ostras Se ha hecho el harakiri O no Te vas a cortar ¿O no? No No Lo cojas por el filo No lo cojas así No la cojas así Señorita No se coge por el contrafilo O si Y eso no entiende Sí, sí Sí, sí En un cuerpo En un cuerpo decayente Como que Destrói el cuerpo En la cembre de ritual ¿Cómo lo voy a convencer a los demás? Lo sabía Venga, venga Venga, ya Toma, ya Le he dado En la cabeza Me he caído en la vida A ver Toma Me he caído en la vida 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 Comete tu granada ¿Alguien más? Me cago en la vida ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bueno, yo voy a correr No me fío A ver Ya, es pronto La tumba de Chimicom Y que todo está bastante grande Tengo que destruir El ritual, ¿no? O no sé O darle paz al cuerpo Básicamente ¿Qué pesados? No te preocupes Que si van a morir Marirán igual No te preocupes ah ah vamos a ah vamos a comandarte me cago en la vida no 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 eh ah tengo un poco engranajes a shotgun tengo muchos del arco no 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 estoy bien en general o sea incluso con 30 de estos tengo los tengo bien vamos vamos no 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 es el alma de que está atrapada que está causando las tormentas si destruimos el cuerpo las tormentas pararán no 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 lo dejaremos aquí no cuánto tiempo llevo ya no no vamos no necesito y Reyes para guardar la entrada principal mientras me voy a ir a Sam ¿estás ahí solo? más personas significa más peligro de ser encontrado necesito a ti aquí, tomando más de los espacios que puedas no 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 si no vuelvo en tantos minutos os vais voy a ver cuantos minutos tiempo no 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 llevo ni una hora llevo 50 minutos y este creo que va a ser un video largo eh ya que estoy esta isla lo dejaría pero claro teniendo en cuenta que ee tengo hasta ahí 45 muy poco más tienta minutos más no va a pasar nada una hora y vende también es poco voy a dejar a Whitman ante gustos si 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 lo digo Hudson no son escrupula las en el lo que en la nos de de claro de estas la trampa de vamos la ¿Cómo lo de mi nombre es Dr. James Whitman Te envío en paz. Te trajo tu nueva reina. Tu reina. ¿Qué es en japonés? Tu... ¡Joel! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué mierda? ¡No, no! ¿Qué coño? Bueno, no me da tiempo de alcanzarles. ¿Cómo llegó hasta ahí? Ah, por ahí. Ah. No, no, no. A ver. No, no, no. ¿Qué? ¿Qué? Oh, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué? ¿Qué? ¿Para qué son las campanas? ¿Qué vas a hacer a Sagosonar? Va, no hay nada. No sé si debería atacar o no. No, mejor no. No sé. No voy a ir por donde han ido ellos ni de coña. No sería lógico. ¡Oh! ¡Wow! Están d'artes y todo. ¿Cuántos son y cómo han llegado aquí? ¿Qué pasa si ha tocado a uno? ¿Qué pasa si ha tocado a uno? ¡Sí, tú lo haces! ¡Sí, tú lo haces! ¡Oh! Vale, vale. Por curiosidad. Quería curiosidad. ¿Tú sabéis que la curiosidad es matar al gato? No, hagáis en la vida. Real. Cosas que no hacer. Ah, vale, que te... 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 te notan si saltas. Vale, vale. O sea, solo... Ya, ya, ya. No make a sound es no make any sound. Pon lana. Hay que poner lana. Me dijeron que este lugar era de vacaciones. Playa. Un sitio. Una isla abandonada. Ay. Ostras. Va a ser... Perdón. Va a ser el ejército de Taracota, eh. Y del otro lado no ven nada. Bueno. Por si acaso lo hacían muy fuerte y no sé a quién me tirasen. Pero qué coño es este clan tan raro. Me han visto. Me han visto. mal. Oof... Madre mía. Eh. Eeee, puedo explicarle el señor. ¿Qué tal? Ya son incestuosos, por eso se tapa en la cara. Seguramente fue yo en este ante, primo. A ver... Venga, vamos a seguir. Tu diario, el diario de Noa, lo puedes hacer después. Madre mía, creo que hay muchísimo viendo. La concha, chupito. ¿Pero qué hace? ¿Pero cómo han llegado a ahí? Ah, madre mía. Madre mía. Por favor, salir con miedo. Ay dios Creo que esto no es muy bueno Me dijeron que fuera el calibert Esa cinemática Oh no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no A ver Me cago en la vida Toma Os engañé como tondos Toma Toma Uh Ven, ven, ven Venga ya Pero si es inmortal o que coño No Es un pasto con el diablo No 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 ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. junto a una vasija vale vale ahora si y voy a cerrarlo para que así vale hago el pufte creo que es que tengo que llegar ahí arriba por algo esta esto creo vale vale ok pues aquí no no necesito cogerlo y básicamente lo dejo por aquí porque se va a sonar en 4 no se si en 4 minutos me da tiempo no se si se podre no te se no se cuelga ya la tengo que bajarlo ya no voy a vale vale Ahora si, aunque lo balance Si Vale, vale Luego una vez hecho esto Creo que es el final perfecto, eh Es un poder y se vuelve la nueva reina Espera un minuto Muchos han dejado sus espíritas para esto Ahora la primera y última reina vive una mitad de vida Una reina en el cuerpo de descanso Ah, son vasijas Son Ah, que las demás O sea, las personas son como, pues eso, coma Eso, una vasija, como si fueras tú un recipiente Un recipiente de, del De la diosa Hímico Pa' ver si puedo quitar esto Y así, mira, ya tengo una salidita Eh La cosa es que no tengo ni un punto de vista Por ahí Ah, vale, es por ahí ¿Qué hay ahí algo? Esta maldición no puede continuar Así que voy a la cembre Armada con la cadera de su guardia general A la vez que se realiza lo que he hecho Será demasiado tarde Por el motivo de Yamatai Y a todos los precios que me siguieron Tengo que morir No, pues él no tenía elección para conocer su destino Que iba a subir las escereas hacia la cámara del sol Y que nunca se someterá en el ritual No va a emerger la reina Nadie va a creer lo que ella sabe Ahora sabe To be the truth O sea, un... 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 Twisted Joder No es retorcido Bueno, es... Eh... Sí Pero no Eh... No me sale Mal, sí Retorcido Joder Es que... Es que cuando traduzco bien A veces que ni siquiera me sale Eh... Sí, sí Sí, sí Eso es lo... Lo correcto O... Es... Sí Un mal retorcido Sí, sí Más allá De... De lo que vive Dentro de la reina de sol Un mal Que... Algo Más allá De la tierra Del mar De Yamatai Esta locura No puede continuar Voy a la cámara Armada Con... Una especie de daga robada Y... De su... Bueno, del guardia De la tormenta general Para cuando se dé cuenta De lo que he hecho Eh... Será demasiado tarde Y por... El... Bien de Yamatai Eh... Y de todas... No sé... Es que no sé Que split es seis No me acuerdo Que me seguirán Eh... Debo morir Bueno, básicamente Y aquí Sí Ahora sí Ahora sí Ahorita sí Ahorita sí Ahorita sí Ahorita sí Ahorita sí Aunque bueno A ver Podéis seguir Podría seguir Pero... Mejor Eh... Suscribíos Y demás cosas Eh... Y bueno Ya sé que nadie ve esta serie Pero bueno Por lo menos Que sea algo entretenido Todo esto O sea Que más se puede hacer O sea No... Si por lo menos Completar la serie Que por lo menos Si a que la estoy subiendo Y estéis retenidas Más o menos Que por lo menos Dejéis un like Al menos Para que no la veáis Da igual O sea Que me sienta visto En fin Muchas gracias Por estar aquí Quienes estén Y si no Pues nada Adiós Y nos vemos En el siguiente vídeo Que será igualmente También de Tomb Raider